hola muy buenas buenas bueno pues hoy vamos a ver el tutorial de esta canción que viene siendo el opening 2 de dragon ball super esta canción es relativamente sencilla en cuanto a armonía y estructura igual posiblemente ahí lo más complicado de esta canción será el solo lo que te recomiendo yo es que te vayas parte por parte y te apoyes de un metrónomo no es necesario que compres hay muchos gratis en línea o en aplicaciones del teléfono entonces te puedes ayudar de muchos si no sabes cómo usar un metrónomo igual te dejo en la parte de la descripción un vídeo que hice para que puedas usar el metrónomo a tu favor y sobre todo en este tipo de canciones igual si te gusta este tipo de contenido hazme tus sugerencias si quieres alguna otra canción ahí en la parte de los comentarios y si te sirven igual también me puedes apoyar ahí con el botón de súper gracias que es el corazoncito haciendo una aportación para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido si no estás suscrito puedes suscribirse darle like y bueno pasemos a lo que sería el tutorial que serían en el efecto uso pues básicamente una distorsión entre overdrive y una distorsión pues bastante con bastante patadita para fines prácticos voy a omitir en este caso esa distorsión le voy a poner un overdrive bastante mucho mucho más más bajito para que pueda ser un poquito más práctico en el tutorial en la pastilla estoy usando primera posición o que sería la humbocker del puente igual si es single call no importa cualquiera de esas dos te sirven igual también si no tienes la palanca de trémulo lo puedes emular también con slide aunque ahí también por ahí en algún momento te puedo hacer ahí una demostración de cómo hacerlo en el caso de que no tengas una palanca de trémulo y sin más pues vamos al tutorial vamos con el primer compás que sería este de aquí para tener una referencia mayor igual nada más hay que ubicar la pentatónica de si menor que sería a partir del traste 7 y a partir de aquí vamos con la primera y segunda cuerda en el 10 7 igual primera y segunda 10 en segunda 9 en tercera y 7 en segunda y 7 en segunda y 7 en segunda y 2 en segunda y 7 en segunda y 7 en segundo compás sería éstos contando los silencios 7 en tercera 9 7 en segunda 10 7 en primera y se repite el primer compás que sería en el tercero el cuarto que sería 7 y 9 en tercera cuerda entonces vamos ahora sí con los cuatro completos lento aquí termina lo que sería el intro y empieza lo que sería el tema que se repite dos veces el primer compás sería traste 9 en cuarta cuerda dos veces traste 10 tercera cuerda dos veces 9 7 9 y 9 en cuarta ahora la digitación yo la hago de la siguiente manera el 9 de la cuarta cuerda lo hago con el dedo medio el 10 9 y 7 de tercera lo hago con 4 3 y 1 entonces sería de la siguiente manera lento segundo compás este 9 entre paréntesis quiere decir que la nota sigue sonando hasta la anterior entonces llegamos a partir de aquí venimos otra vez 9 en cuarta una dos veces en el traste 10 tercera cuerda 9 7 9 9 en cuarta vamos con estos primeros dos lento este segundo compás hasta aquí se vuelve a repetir exactamente en el siguiente compás que sería igual 9 dos veces 10 en tercera 9 7 9 y el final del traste 9 lo cambiamos por el traste 10 de segunda cuerda y terminamos recuerda que este 10 entre paréntesis quiere decir que esta nota se va que va a durar hasta acá esto sería viendo la partitura ya no tanto la tablatura sino la partitura si tienes el conocimiento ya sea básico de lenguaje musical aquí sería un tiempo completo que sería el contra del 4 y el tiempo fuerte del primero del siguiente compás sino solamente dejarlo sonar y terminamos que sería traste 9 con un bending y release que es decir traste 9 tercera cuerda bajamos el bending que ese es el release 7 9 y 7 vamos con los cuatro compases lento y esto se va a repetir dos veces un poquito más rápido y para entrar a lo que sería el primer verso vámonos con estos dos compases que sería traste 7 en cuarta cuerda dos veces 9 7 9 7 otra vez 7 9 y 7 esta figura lenta un poquito más rápido y venimos con el primer verso que aquí como puedes darte cuenta te puse el nombre del acorde que sería aquí arriba que a esto se le llaman cifrados básicamente es el nombre del acorde pero prácticamente en toda la canción son puras quintas no requerimos de hacer acordes menores ni mayores exceptuando algunas figuritas que más adelante vamos a ver entonces en el primer compás va a ser un sí que sería un power chord ahora este power chord yo lo hago aquí en el traste 2 en quinta 4 en cuarta y tercera que sería un power chord de sí este también lo puedes hacer en el traste 7 en sexta y traste 9 quinta y cuarta también es de como tú te acomodes o como te suene mejor el acorde ya puede ser aquí si te das cuenta hay X que quiere decir que son notas muertas en las cuales solamente tapo las cuerdas y con la mano derecha rasgueo entonces métricamente leyendo la tablatura de arriba serían puras corcheas que sería hasta aquí hacemos una vez más para pasar a este DO sostenido y pasamos al RE que sería acá que sería igual la misma métrica y hacemos el cuarto compás que sería son dos compases de RE y aquí pasamos a estos otros cuatro compases que aquí ya no hay power chords aquí hacemos sexta cuerda al aire dos en cuarta dos en tercera y tres en segunda que sería este de aquí dos sexta tres dejamos acá dos en tercera y tres en segunda cuerda y terminamos con esta de aquí que sería quinta al aire y con el mismo acorde de acá entonces estos cuatro compases serían de la siguiente manera lento vamos desde el verso hasta aquí y venimos de nuevo con la misma armonía que sería si power chord RE y se repite la misma figura y venimos con unos obligados que así se les llaman que es cuando hace la banda básicamente como los mismos acentos que sería este SOL con power chord que sería traste tres en sexta quinto traste en quinta y cuarta cuerda después RE sería este de aquí traste cinco en quinta cuarta y tercera en siete y venimos con un LA que sería con palm muting que igualmente aquí lo puedes hacer yo aquí en este caso lo hago en sexta y quinta cuerda que sería traste cinco en sexta y siete en quinta si a ti te acomoda mejor igual también lo puedes hacer acá que sería quinta al aire y traste dos en cuarta cuerda la rítmica sería de la siguiente manera aquí vamos a hacer con un palm muting siguiente compás dos en quinta cuatro cinco cuarta cuerda cuarto traste dos y quinta cuerda en cinco estos dos compases lentos serían de la siguiente manera vamos desde los obligados y aquí se repiten los obligados re venimos con estos otros cuatro que sería traste cinco en quinta cuerda y sexta al aire dos veces esto se repite dos veces que sería de la siguiente manera traste nueve ahí sería un cromático en nueve ocho siete en quinta cuerda y de ahí pasamos y de ahí pasamos al quinto siete y cinco vamos hasta aquí con estos cuatro compases lento y venimos con estos acentos en el traste catorce y con un bending en el diecisiete de segunda cuerda que sería de la siguiente manera lento y para entrar al coro hacemos este la que sería quinta al aire y segundo traste en cuarta vamos con el coro el power chord de sí aquí igual puedes tocar o no digamos la octava que sería tercera cuerda en cuarto traste o solamente el traste dos de quinta cuerda y cuatro de cuarta cuerda re que sería cinco y siete en el mismo par de cuerdas mi que sería al aire sexta y segundo traste en quinta y aquí en contra hacemos primera y segunda vamos con estos primeros seis compases pasamos al que sigue que sería un sol que sería traste tres en sexta y cinco en quinta vamos hasta aquí desde que empiece el coro hasta aquí sería y después hacemos un la pero aquí lo vamos a hacer diferente que sería en otra posición que sería traste nueve en tercera cuerda y traste diez en segunda aquí como puedes ver en la parte de la partitura viene como una especie como de como de flechita hacia arriba eso quiere decir que son solamente acentos cada tiempo vamos a hacer por cada tiempo grupos de cuatro y solo la primera va a estar acentuada este compás sonaría de la siguiente manera lento entonces vamos con el coro desde arriba y se vuelve y se vuelve a repetir el coro exactamente igual y para salir del coro venimos con esta parte de aquí que sería un power chord de sol tres y cinco en sexta y quinta cuerda la que sería cinco y siete igual mismo par de cuerdas y un si mismo par de cuerdas en el traste siete y nueve y venimos con esta figurita de aquí que sería traste ocho en quinta cuerda dos veces siete y cinco y terminamos en el siete de sexta cuerda estos últimos cuatro compases sonarían de la siguiente manera lento aquí se repite el tema igual por dos veces esto ya no me voy a tener aquí se repite exactamente igual con estos dos venimos con el verso son exactamente los mismos acordes solamente que aquí ya hay silencios el si que está aquí solamente hace igual repito lo puedes hacer en el traste siete o en el traste dos que es básicamente el mismo power chord ya es también como tú te acomodes o conforme te vaya llevando la velocidad de la canción entonces aquí sería sí do sostenido re y después hacemos la misma figura que habíamos visto anteriormente que sería esta se repite exactamente igual el verso la figura aquí como puedes ver se repite exactamente exactamente igual y en este segundo coro aquí si hay una pequeña variación que vamos a verla que serían estos dos compases sería el si pero aquí si vamos a hacer el si menor completo que sería traste dos quinta cuatro cuatro en tercera tres en segunda y al aire y al aire y al aire en primera pasamos al re y solamente hacemos siete en cuarta siete tercera y al aire en primera esta es la única variación que hay en este segundo coro que sería lento y se repite exactamente igual todo lo demás después de terminar ese coro venimos con el solo que sería como la parte más complicada de la canción que sería en el traste cinco tercera cuerda vamos a hacer uso de la palanca de trémolo en el caso de que la tengas si no la tienes igual no hay problema solo lo puedes hacer con un slide cinco y siete o si la tienes hacemos bajamos siete ocho diez segunda cuerda diez vamos con esta parte de aquí que sería de la siguiente manera lento estando aquí en este diez de segunda cuerda pasamos a los siguientes dos compases que se va a repetir exactamente la misma figura que serán este grupo de tres notas venimos de este diez y hacemos trece doce y diez en forma de ligados o de legatos como le gustes llamar esto lo vamos a repetir ocho veces venimos con el que sigue que sería bending en el diecisiete release bajamos quince diecisiete este de aquí sería de la cierta manera lento quince diecisiete otra vez quince diecisiete aquí hacemos pull off al quince y slide hacia el doce vamos digamos hasta aquí seguimos seguimos quince pull off al doce y slide al diez aquí lo que trato de hacer es primero pienso como figuras hasta este quince que sería esto de aquí y a partir y a partir de este diecisiete lo empiezo a ver por grupos de tres notas que sería diecisiete quince y doce que sería pull off primero y después el slide el siguiente grupo de notas sería quince doce diez el siguiente grupo de tres sería doce diez siete y terminamos con el diez siete y cinco este grupo de notas sería lento llegando al cinco hacemos puros pull off y hammer on que sería de esta manera último golpe del compás el último beat de ese compás lo dejamos con el cinco y ahí hacemos un slide hacia el quince con la palanca de trémulo doce diez y aquí venimos con el siguiente compás que sería doce diez según todo esto en segunda cuerda después tercera once doce cuarta nueve tercera y once vamos despacio desde este trémulo pasamos al siguiente compás que sería traste dieciséis en tercera otra vez dieciséis quince en segunda catorce en primera aquí hacemos una especie de sweep picking 17 16 17 en segunda y 16 en tercera entonces vamos con estos tres compases y vamos a hacer prácticamente la misma métrica en el siguiente compás solamente que en diferentes trastes que sería traste nueve en tercera cuerda dos veces sweep picking nueve ocho segunda siete primera diez nueve siete diez en segunda ocho y terminamos en el siete lento este compás vamos desde el trémulo aquí venimos con estas con estos dos compases que esta indicación que vemos aquí arriba se le llama trino que quiere decir el trino que vamos a hacer la nota siguiente a la nota que está marcada si está marcado aquí el traste siete que sería un fa sostenido vamos a hacer la nota siguiente que sería un sol natural o el traste ocho en segunda cuerda y esto lo vamos a repetir eso es lo que es un trino entonces sería traste siete y ocho seis siete primera cuerda traste nueve y diez y traste nueve y doce como te puedes dar cuenta arriba en la partitura las notas son las mismas que quiere decir que todas tienen la misma duración que son de dos tiempos cada una esta dura dos tiempos esta dura dos tiempos esta dos tiempos y esta dos tiempos entonces estos dos compases sonarían de la siguiente manera lento y para salir del solo venimos con estos últimos dos compases que serían bendings en el traste 17 segunda cuerda y 14 esto lo vamos a hacer tres veces y después nos vamos a ir cromáticamente hacia arriba o hacia abajo según como lo quieras ver es hacia arriba si lo vemos como notas como notación musical o si lo vemos en la guitarra pues es hacia abajo verdad entonces sería traste 17 y 14 tres veces después 18 15 que es un traste adelante 19 16 y 20 y 17 y terminamos en el 21 lento aquí igual por rapidez pues ya no alcanzo a hacer digamos este sí y ya entro hasta este do sostenido y aquí básicamente se repite todo aquí hay un pequeño slide porque venimos con puro silencio pero básicamente se repite todo y ya nada más al final pues sale con esta figurita que ya también la vimos que sería esta y básicamente este sería el tutorial como te puedes dar cuenta pues es una canción pues relativamente sencilla en cuanto a armonía y repeticiones ahí es lo más complicado pues sería la parte del solo te lo sugiero te apoyes en un metrónomo que los metrónomos para este tipo de solos que son un poquito más rápidos te puedas apoyar puedas bajar disminuir la velocidad del solo y así puedas ir avanzando pues mejor y en cuanto en tus movimientos y técnica de tu mano izquierda e igualmente si no sabes ocupar un metrónomo que están en línea gratuitos o puedes descargarlo por mediante apps te dejo en la parte de la descripción un video que hice hablando del metrónomo y como lo puedes usar a tu favor y bueno si te ha servido igual también puedes apoyarme ahí con el botón de súper gracias que eso se agradecería mucho igual si no estás suscrito pues suscribirte darle like espero que te haya gustado que te haya servido y pues muchas gracias por ver bye bye y Gracias por ver el video.